No, quería ver... Filmar ¡No vemos, Ernesto! ¿Se lleva él? Sí, como se lleva ¿No ves que no tengo...? Sí, no tengo... Y aparte este no vas a poder... Acá tengo un lugar Acá tengo un lugar ¡Jajaja! No la elige nomás el... Falsado para el sol Tenés que venir a la casa A ver... A ver... Después vamos a arreglar bien Sí, tranquilo Es ya que... ¿Sabes si para la dirección? Sí, te paso Claro La ubicación ahí... Cerca de Luigi Ahí cerquita ¿A Timing o si se salió? ¿Timing? ¿Salió? Está acá No creo Espero que no Probemos el que llega Dale ¿Vos seguís derecho? Sí Yo doblo acá Vamos juntos, aunque sea hasta la gina Gracias, Rolfo ¿Te corro? No... ¿Te corro? Ahí... ¡Ah! No sé qué va a querer No sé qué va a querer ¡Guau! ¿Tienes que ir más para atrás o tigre? ¡Uy! ¡Papi! Ahí está... Ahí puede ir más atrás Ahí es la mochila Ahí está... No, tenés más lugar todavía Sí Ahí está... 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 ¡Qué personaje todo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está... Ahí está... Ahí está... ¡Gracias! No te la rompé seguro ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!